Notre Dame reabrirá sus puertas dentro de un año. Así lo ha confirmado el presidente Emmanuel Macron desde lo alto de la recién reconstruida aguja, que quedó destruida por un incendio como gran parte de la emblemática catedral parisina en 2019. Macron afirmó que el Papa será invitado a la inauguración. El mandatario también rindió homenaje al general Jean-Louis Jorlan, supervisor de la reconstrucción de la catedral, que falleció en agosto. Su nombre quedará grabado para siempre en la estructura de la nueva aguja.